¿Me escucha, Ramiro? Sí, te escucho fuerte y claro. Estoy instalando ya el Warcraft 2. A ver, una buena idea sería hacer un vídeo sobre cómo instalar el Warcraft y recién hacerlo a la prueba con un Hamachi. Porque el problema que yo tengo cuando instale el Warcraft 1 es que aunque entre las carpetas y la ejecute directamente en mi sistema operativo, no lo reconoce porque dice que no es compatible o algo así. Verás, hay versiones de juegos antiguos que llegan a ser incompatibles con los nuevos sistemas operativos como el Windows 10. Entonces, GOG se ocupa, aunque sea de pago, olvídate del dinero ahora mismo, GOG se ocupa de hacerlo totalmente compatibles con el sistema y ya no tiene ningún problema ni nada. Ya no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque yo con Diablo 1 he estado amargado, perdido, buscando versiones para que funcione Windows 10. Todas fallaban, se crasheaban, no sé qué, hasta que dije voy a probar la de GOG. Cuando puse la de GOG, que creo que me costó 10 euros o menos de 10 euros o 9 euros, de igual, yo los pagué. Me fue el Diablo 1 perfecto sin ningún fallo y eso es lo bueno de GOG, que antes yo al principio decía GOG es una mierda, nada más que vale dinero en el juego antiguo, no sé qué. Me lo consigo por cualquier página pirata que tenga juego antiguo, pero empiezan a dar problema y problema, problema. Te baja el de GOG y adiós problema. Ya me he descargado el mío, ¿vale? Te voy a compartir la pantalla para que lo veas. ¿Vale? Te voy a compartir la pantalla. Pantallas, venga, screen 1. Ahí tiene la pantalla, no sé si lo estás viendo. Se acaba de instalar, se ha instalado muy fácil. Voy a darle a jugar a ver si funciona. Vale, Warcraft 2, la versión con LAN, con conexión LAN. Battle.net, support y original graphics. Original graphics no, yo quiero wire, bueno. Bueno, voy a poner Warcraft 2 ya. Se supone que el Battle Edition este incluye todo. Single player, multiplayer, classic, Sance, IPX. Vale, esto es lo que queremos nosotros hacer, el IPX. El IPX Network Direct Connect no se usa ya porque es antiguísimo y eso era por un cable de mierda. El modem ya ni se fabrica, bueno, el router es un modem con mierda. IPX, vale, el Direct Connect no olvidamos de él porque era un cable de ordenador a ordenador. Es antiguísimo, el modem ya ni se hace, son todos routers. Y el IPX es lo que vamos a usar para podernos conectar por Hamachi. Es el único modo. Vale, IPX, connect, anónimo. Vamos a poner aquí Divergent 27. Conexión mejora la ticea. ¡Ay, no me cabe! Por Divergent 27. Ponle tu apreciación. Create, vale, sí, sí creo que ocurre. Vale, pues crea y claro, para que tú veas esto, que tendrá que ser en... Para que salga la lista tenemos que estar conectados por IPX, así que vamos a intentar conectar el IPX. Vamos a ver. Porque es que GeoGe hace bien las cosas, pero después cuando tiene que ver con multiplayer, se quita un poco del medio. A ver, vamos a meternos en mi equipo. C, H o programa, creo que GeoGe. Tiene un profundo de pantalla. GeoGe. ¿Te gusta? Creo que es de Dino Crisis, ¿no? Sí, Dino Crisis. Es de Dino Crisis, creo. No estoy seguro. Sí, pronto quiero hacer un gameplay de... Sí, ha tenido un remasterizado de ese juego. Sí. Deberían hacerlo, sí. Games. Como que Elite del B. Aventure. ¿Por qué no está aquí el Warcraft? Ah, no lo veo. Está muy diminuto tu pantalla. A ver dónde está. ¿Por qué no está aquí el Warcraft? ¿Dónde se están metiendo los juegos ahora? Anda, mira. Warcraft 2 Battle.net está aquí. Mira, tiene IPX Config. Puede ser. Vamos a crear una nueva red. Venga, vamos a llamarlo Warcraft... Bueno, vamos a ponerlo en minúscula. Warcraft... Eh... Warcraft 2 Divergente 27. Contraseña Divergente 27. Divergente 27. Crear. Ahí tenemos. Warcraft 2 Divergente 27. Con contraseña Divergente 27. Ahora me sale el adaptador. Aquí. Logme Ian Hamachi. Enable Interface. Enable Windows no sé qué. Vale, aquí pone... IPX.exe, que es la mierda esta. La opción donde dice default, selecciones tu tarjeta de red y le das a aplicar, con eso podrás jugar en IPX 100% garantizado. Amigo, cualquier duda, preguntar por favor. Vale, esto es lo que hace. Es que IPX es un protocolo súper antiguo que ya no se usa. O sea, ya no viene integrado en Windows 7 y en Windows 10 ya olvídate. Y en Windows 11 ya muérete. O sea, ¿y qué pasa? El GOG está incluyendo esta cosa que supongo que es descargable y aplicable en juegos. Solo que te viene incorporado el IPX Config.es. Y aquí hay que seleccionar el Logmean Hamachi. Automáticamente crear firmware Windows Excepción. Pues sí, mejor. Se supone que ya está activado. Cuando tú tengas el Warcraft 2, se supone que podremos jugar. Voy a ir cambiando el nombre. Aquí, cambiar. Divergente en T27. Divergente. Y creo que había que hacer una cosa aquí en configuración. Tema avanzada, creo. Bloquear poco fibra. Permitir todo aquí. Esto. Tú eres decir, después de una desconexión. Pues bueno, pues desconecto y yo conecto. Y ya está. Te has metido en mi Hamachi, puto. A ver. Aquí está. Logme Hamachi. Sí. ¿Creo la nueva red o unirse a una red? Únete. Únete. ¡Unirse! ¡Unirse a la red! Sí. Ya, ya. Tranquila. Tranquila. Sí, sí. Unirte. 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 Venga, sí. ¿Cuál es la idea de la red? Vale. Está viejo. ¿No puede decirle esa cosa? Warcraft 2, barra baja, divergente 27. Todo en minúscula. Todo minúscula, ¿no? Sí, todo en minúscula. Warcraft 2, barra 2. Todo pequeñito, sí. Divergente 27. Divergente 27. Casi pongo detergente. ¿Cuántreseña? Divergente 27. Minúscula. Sí, 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 sí. Sí, métete, métete, métela. Métela ya. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, por fin. Ya estás ahí. Perfecto. ¿Dónde? No te veo. Da igual, está ahí. Me importa un bledo. Sé que estás ahí y es como si tú hubieras conectado ahora mismo en mi casa al mismo router, por así decirlo. Estás en el mismo Wi-Fi. ¿Ves? Ahora, abre el Warcraft 2. Bueno, no, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Hable. Hable, sí, claro. Hable. ¿Tienes el Warcraft 2? ¿Tienes el Warcraft 2 que te he dado? ¿La has descomprimido? Entra dentro y abre el ipxconfig.es. Eso es lo primero que tienes que hacer. Aquí está, ipxconfig, ¿no? Exacto. Config.exe. Bueno, .exe igual lo tienes oculto porque yo tengo puestos que se me abran, yo tengo puestos que se me abran, que se bebea toda la mierda esta. Me sale esto, inválido jamás ching, fase detectado, me dice. Esto. ¿Qué? A ver. Y aquí está. ¿Se ha abierto? ¿Se ha abierto, se ha abierto? ¿Sale una ventana? Se ha abierto. Vale. Arriba pone. Me ha salido una ventana de error y luego recién se ha abierto. ¿Qué ventana de error ponía? Me ha salido una ventana de error. Decía que jamás ching, válido o algo así y al final me ha abierto. Yo lo voy a abrir como administrador, por si acaso. Abrelo como administrador, por si acaso. Sí, porque me salía el error que decía jamás ching, válido o no sé qué. Jamás ching, válido te voy a dar. Como administrador. Dice inválido jamás ching, válido jamás ching, válido detectado. Correcting not number, dice. Madre mía, que inglés de Harvard. Reinicia el ordenador, por favor. Reinicia, por favor. No se quieren escucharlo, man. Estoy a reiniciar el ordenador. Ahí está, ahora sí, ya está. No sé, desde que lo reinicié se ha empezado a actualizar mi jodidamente mi laptop. No te imagines. Ya, ya está. Desactivo los firewalls, ¿no? Sí, desactiva los firewalls, por favor. Dale al botón inicio, escribe firewall. Abre dentro. Te vas a activar o desactivar firewall de Windows Defender a la izquierda. Y le da a desactivar a los dos que hay ahí. Desactivar todo. Vale, tu ordenador es una tostadora, ¿verdad? ¿Sabe hacer pan? Te puedo decir las especificaciones. No, no, no quiero saberlas. Tú coges el ordenador y lo tiras por la ventana o la basura, donde quieras. Punto limpio si quieres. Total, que los chavales solo saben llamarse entre todos hermanos. Y las chicas se llaman tías entre ellas porque si se dijeran hermanas parecería que se hablan entre monjas. Dejad los porros, os acordaréis mejor de los nombres de vuestras amistades. Ya está el hamachi, ya está desactivado la red, el firewall de Microsoft Defender, ya está desactivado. Vale. Ya, le damos, go. Hacer ping. Ay, mira, te di respuesta, te di respuesta. Perfecto, te di respuesta ya. Eso es supongo que por el firewall. Abre el IPX y recemos porque no aparezca ningún error. Ábrelo como administrador, ¿vale? Por si acaso. IPX config, ¿no? Voy a ejecutarlo como administrador. Sí, exacto. El IPX config como administrador. Exactamente. Listo, me he abierto exactamente. Vale. Ok. Ahora, la primary interface, ¿vale? Tiene que estar en LogMain Hamachi Virtual Ethernet Adapter. ¡Oh! Y aquí el LogMain Hamachi Virtual Adapter también. Y aquí esto y automáticamente create Windows Freeware Exception. Y le da a aplicar, le da a aplicar. Y lo apartas un poquito y lo dejas ahí que no hace daño a la vista, ¿no? Y ahora vamos a abrir el Warcraft 2. Eso bien, le doy. Abro el Warcraft. Bueno. Abre el Warcraft 2 BNE barra baja de X. Funciona. Vale, ese es el que funciona para saltarse el GOG. Ya sabes, ¿no? No sé si me entiendes. Ahora. Sí, me sale. Ahí está. Te metes. Multiplayer Game. Enhanced. IPX Network. Le das a Connect. Connect. Sí, pon tu nombre. Pon verga. Pon malito. Lo que sea. Y ok. Ya. Ya está. Vale. Ahora, da la... No aparece nada. No aparece nada, evidentemente. No hay ningún juego creado ni nada. Dale a Create Game. Sí. Ya. Perfecto. Ahora, a mí me sale tu partida. Si no me saldría, me vuelvo a meter. Y el Network, aquí... Ramero. Aquí está Ramero. Voy a entrar en Ramero. Waiting. Justi dentro. Ya has entrado. ¡Por fin! Por fin. Por fin. ¡Ostras! Funciona. Funciona por fin. Funciona. Y solo había que hacer esto. Nada más. Nada más. No había que hacer nada más. Pero mi copula... Mi copula que me está fallando. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear yo también. Y vas a ver la partida fuera, ¿vale? Voy a crear yo. Mira a ver si te sale. Ya. Perfecto. Sí. Ramero. Te puedo quiquear. En un computer. Random. Uy, Dios mío. Humano. No es mi culpa, es mi laptop. Es que es antigua. Fog on War. No quiero Fog on War. Map de Foul. Quiero Forest. Results. Unidades. Map de Foul. Game Speed. Fue un montón de Game Speed. Bueno. Vamos a probar esto. Go. No, vea, tío. Qué recuerdos. Ah, funciona. Sí. No, vea, tío. No, vea, tío.